Asimismo, asimismo y asimismo. Tres expresiones con tres usos diferentes. Empecemos con asimismo, una sola palabra. Esta expresión poco usada es un conector y equivale al conector también. Por ejemplo, asistieron muchas personas al evento. Punto seguido, asimismo se recaudó el dinero necesario. Observemos que en este ejemplo, antes de asimismo, yo ubiqué un punto y seguido. Pero también podría ir un punto y coma y enseguida del conector asimismo coma. Veamos otro ejemplo. Las golondrinas migran en el mes de abril. Punto seguido, asimismo coma, lo hacen otra especie de aves. Observemos que en este caso puede ir punto y coma o punto y seguido antes de asimismo, pero ojo. Recuerden que después de punto y coma no se debe poner mayúscula, a no ser que lo que empiece requiera de la mayúscula, como por ejemplo, un nombre propio. De resto, después de punto y coma, minúscula. Y este conector asimismo también puede iniciar un párrafo. Probablemente ustedes han tenido que escribir algún texto académico o científico. Dentro del texto usamos conectores para alimentar la información. La pregunta es si podemos iniciar con asimismo un párrafo. Claro que sí. Si el sentido de asimismo es también como adicionando información, se puede poner asimismo iniciando el párrafo. Ahora vamos con asimismo, dos palabras. Esta expresión la vamos a utilizar cuando queremos decir de la misma forma. Por ejemplo, el tapete lo tejí de la misma forma como me lo explicó mi papá. Así como estoy utilizando de la misma forma, puedo usar asimismo. Por ejemplo, el tapete lo tejí asimismo como me lo explicó mi papá. Asimismo también podría reemplazar la expresión tal cual. Por ejemplo, los adultos empezaron a gritar tal cual lo hicieron los niños. También podría quedar, los adultos empezaron a gritar asimismo como lo hicieron los niños. Y ahora veamos asimismo, tres palabras. En este caso, la preposición a acompañando al pronombre sí. ¿Ustedes han escuchado la expresión se desmayó pero volvió en sí? Ese sí se refiere al mismo sujeto. Es el mismo caso de asimismo. Por ejemplo, se preguntó asimismo. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi ortografía? Ahora, si se refiere a una mujer, la expresión quedaría asimismo. Por ejemplo, mi hermana se dice asimismo. ¡Qué linda estoy hoy! No olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de las lecciones. Además, les dejo en la descripción el curso de ortografía que ya está listo para ustedes. Y no se vayan a perder todas las lecciones que tengo allá. ¡Chao, chao!